El mundo cambió. La inteligencia artificial transformó la manera en la que socializamos, nos comunicamos e informamos. En todo Jujuy no nos quedamos atrás, también evolucionamos. Te presentamos un nuevo diseño que incorpora inteligencia artificial en la creación de contenidos para validar, supervisar y publicar la información. Iniciamos una nueva etapa en el periodismo jujeño, impulsada por la innovación y con el apoyo de asociaciones periodísticas internacionales, Meta y Google. Ingresá a nuestro nuevo sitio y seguí informándote con la mejor tecnología. Todo Jujuy.